lo único que tú puedes cambiar de una persona es la forma como la miras particularmente hablando de relaciones heterosexuales cuando una mujer que es cuanto más pasa esto quiere cambiar un hombre es en ese momento en el que el hombre se debilita el hombre muchos hombres son nobles y dicen voy a hacer cambios si hay algo malo en mí tengo que cambiar tengo que cambiar y empiezan a hacer cosas por la otra persona y la realidad es que pasa el tiempo y hacen tantas cosas y pierden tanto su personalidad inicial con la que vinieron que se pierden a sí mismos y llegan a un punto donde dicen no me perdí o sea no te lo dicen pero eso está en su mente y se me perdí me tengo que volver a encontrar y es cuando se alejan de ti se quedaron tan débiles que les toca digamos como reiniciarse y la realidad de querer cambiar a otra persona es que es un poco egoísta porque es como que antes de cambiar tú tu propia necesidad de cambiar a alguien necesitas que otra persona sea tu imagen y semejanza para tú estar tranquila o tranquilo la realidad de querer cambiar a otra persona tiene que ver con vacíos nuestros y con nuestra incapacidad de entender que antes de cambiar a alguien primero tenemos que aprender a cambiarnos a nosotros mismos y que si para nosotros es difícil cambiar aspectos de nosotros cómo podemos pedirle al otro que cambie aspectos de sí mismo que definitivamente viene con ellos arraigados durante mucho tiempo por quizá su familia sus conflictos internos etcétera entonces si tú me dices a mí majo pero es que la persona es así 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 como hago como hago si es que necesito que cambie yo te digo la mejor forma de cambiarla es cambiar la forma como la miras y si definitivamente no puedes negociar eso no puedes cambiar darle una perspectiva diferente a su actitud lo mejor es que te alejes de la relación le haces un favor a esa persona y te hacen un favor a ti porque es que nadie vino a este mundo a complacer las necesidades de tu ego las personas vinimos a este mundo a expandirnos a aprender a crecer sí pero cuando tomamos nuestra propia decisión de cambiar en el momento en el que una persona nos dice por obligación lo que tenemos que hacer es cuando menos queremos hacerlo pero si de pronto no lo dice una manera más inteligente puede pasar que sí hay formas inteligentes de inspirar cambio en otras personas eso lo estamos hablando en mis redes sociales así que te invito a que me sigas y que me deje en este vídeo tus comentarios te mando un gran abrazo